Este es un 2012 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un suspensión delantera de tipo Multi-Link, Air Cap, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de filtración de aire Tecnología de asistencia para los frenos Limpia parabrisas con sensor de lluvia Nomáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 31,000 millas Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!